Estar sin ti, me llevo en ti como el torre de mi sangre Cuando las tubas van formando en la llanura Litos patines que cambian forma con el aire Son arreboles de pasión y de ternura Que quieren ver cuando caminan con tu aire Mi pensamiento va a divulgar de los tardes Las curvas de los caminos que se acoblan a tu calle Mi pensamiento la llanura Litos patines que cambian forma con el aire Son arreboles de pasión y de ternura Que quieren ver cuando caminas con tu aire Mi pensamiento va a divulgar de los tardes Las curvas de los caminos que se acoblan a tu calle Son arreboles de pasión y de ternura Son arreboles de pasión y de ternura Son arreboles de pasión y de ternura En ese evento son cutines de pasión y de ternura Son arreboles de pasión y de ternura